Más noticias. Así es, una delegación de especialistas extranjeros está en el país. Trae una nueva técnica médica para operaciones del labio leporino y paladar hendido. Carolina Aguilón nos entrega los detalles. 30 especialistas de la Fundación Estadounidense Global Smile evaluaron a niños que padecen del labio leporino y paladar hendido en el Hospital León Becerra de Guayaquil. Operarán a 50 de ellos con casos complejos durante los 5 días de visita. El cirujano plástico Stephen Harris explica que esta malformación necesita de varias intervenciones quirúrgicas. En la mayoría de casos, la primera operación es para reparar el labio y después, en otras cirugías, podemos reparar el paladar hendido y reparamos el hueco, pero también el músculo en el paladar y ese músculo es importante porque cuando crecen los niños ese músculo se va a ayudar a hablar normal. Sin embargo, en esta visita el Dr. Harris y su equipo médico implementarán en sus cirugías la moldura nasoalveolar o NAM por sus siglas en inglés. Una técnica que consiste en colocar una prótesis en la boca a manera de placa dental entre los 15 días de nacido y los 3 meses de edad con la finalidad de reducir el tamaño de la hendidura, aproximar los labios y las encías y mejorar la forma de la nariz. Además, según los galenos, el número de cirugías que se necesitan para tratar estas malformaciones se reducen a un 50%. En esta ocasión las operaciones serán posibles gracias a la colaboración de la empresa privada, la Prefectura del Guayas y la Sociedad Protectora de la Infancia que preside Ricardo Kelman. Operamos y también como Global Esmai y como nuestro hospital hay otras fundaciones que también hacen este tipo de operaciones. Los niños que se han beneficiado de esa alianza ahora son adolescentes que agradecen la labor de las campañas emprendidas en nuestro país por los médicos estadounidenses. Me ha ayudado a mejorar como persona y he visto que cada día, en cada cirugía ha ido cambiando mi cara, mi rostro. He podido tener mucha confianza en mí misma. El adoleporino y el paladar hendido son anomalías de nacimiento de la boca y del labio que no hay forma de prevenir, pero que muchas veces es genético. Las operaciones iniciarán el 11 y terminarán el 17 de marzo. El 11 al 17 de marzo ya lo sabe y es una buena oportunidad para quienes no tengan los recursos necesarios. Optar por esta aluable labor que la construye. Por suerte lo hacen muy seguido. Así es. Eso es importante. Oye, da muchísimo gusto ver a estos jóvenes que ya son jóvenes después de la operación, cómo ha cambiado su vida, cómo pueden hablar perfectamente bien e incluso a Andrés casi no se les toca. Realmente estas operaciones le cambian la vida a estos niños. Entonces,